Entre flores, fandanguillos y alegría, nació mi España, la tierra del amor. Sólo Dios pudiera hacer tanta belleza, y es imposible que puedan habernos. Y todo el mundo sabe que es verdad, y lloran cuando tienen que marchar. Por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordarán, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. En la espalda es soleada, en decorrida, la gente aclama al diestro con fervor. Y él saluda paseando a su cuadrilla, con esa gracia de Hidalgo Español. La plaza con sus olé vibra ya, y empieza nuestra fiesta nacional. Por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordarán, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es lo mejor. Que bonito es el mar Mediterráneo, su costa prava, y su costa del sol. La sardana y el fandango me emocionan, porque en sus notas hay vida y hay calor. España siempre ha sido y será, eterno paraíso sin igual. Por eso se oye este refrán, que viva España. Y siempre la recordarán, que viva España. La gente canta con ardor, que viva España. La vida tiene otro sabor, y España es la mejor. España es la mejor. España es la mejor. Que bonito. Muy bien, muy bien. ый